Veo mucha gente, muchos vecinos, muchos comerciantes y que se les cortó la posibilidad de seguir creciendo, se les cortó la posibilidad de seguir estudiando, se les cortó la posibilidad de tener una vida digna, con vacaciones, con un salario. Y hoy la lista que encara el compañero Molle con la compañera son todos compañeros que sabemos que van a defender un proyecto de país y como decía Máximo, no se van a dejar presionar. Es un momento crucial para la historia argentina, para la historia de nuestro país y para todos nosotros. El testimonio del vecino tiene bien en claro lo que está pasando, sabe lo que le sucede. A veces te quieren hacer creer que esas cosas te suceden por culpa tuya, pero el vecino tiene muy en claro que no. Las decisiones políticas que se están tomando en el gobierno nacional y de gobierno provincial las que lo están perjudicando. Nosotros creemos que Unidad Ciudadana es la lista donde los vecinos se sientan representados y se sientan acompañados por los dirigentes, más sobre todo lo que está pasando en el país. La verdad que este gobierno de Cambiemos está abogando el pueblo argentino y nosotros lo notamos en la calle sobre todo este tiempo que estamos con las mesas, en las estaciones, estuvimos toda esta semana en la estación de Virreya y en la estación de San Fernando y recorriendo los barrios y la gente está muy mal, está muy preocupada con lo que está pasando y con el ajuste, los tarifazos y creo que Unidad Ciudadana quiere venir a resolver los problemas de los vecinos, del vecino y del ciudadano de a pie. Es una experiencia increíble la de ser presidente de un club. El contacto con el vecino es extraordinario, es real. En este último tiempo la verdad que el ser presidente de un club significa aceptar currículum porque el vecino se quedó sin trabajo y además recibir la demanda de mercadería y recibir la demanda de leche en polvo porque el intendente le da la espalda a estas necesidades. Y hace casi un año y medio que no recibimos ayuda de ningún tipo de institución y la verdad que la respuesta del vecino es muy fructosa.